Barros para jugar, por abajo sale jugando con Córdoba, devolución para Dieguito, se acomoda para la zurda, le pega a Barros, gol, 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 de la Peña, decíamos en la jugada anterior, si le dan espacio, si le dan tiempo, este sacude, la bomba de Barros, gol de la Peña, gana el conjunto de De Angelo, 1 a 0, le va a pegar Dieguito Barros, habrá balón aéreo, pelota de Diego, coloca al centro, al segundo palo, cabezazo, pegó en el palo, le queda rebote a Romero, gol, 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 de la Peña, en el rebote Romero, cabeció, pegó en el palo y le quedó servida, en los pies a Romero, que la manda a guardar, la llegó a tocar al Bornoz, gana la Peña, 2 a 0, tendrá que jugar el balón San Martín en este tiro de esquina, habrá córner, queda picando la media vuelta, pegó en el palo, gol, gol, del auto, gol, 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 de San, de San, de San Martín, Delaudo, qué golazo, eh, quedó picando la puerta del área, la pirueta pegó en el palo y ahora entró para el verde, una, tenía que entrar, jugando la pelota para Elías Delaudo, Elías, la va a perder, Elías, se enredó Elías, la va a perder y la perdió, y va Romito para liquidarlo, Peña a la 2, Romito, gol, 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 de la Peña, Romito liquida la historia, ahora la Peña, 3, San Martín, 1, va a sacar el arquero de Peña a la 12, largo envío y el árbitro dice que no hay tiempo para más, en la cancha de San Martín ha ganado la Peña.